Tiene una preciosa espalda, pero ponte de pie para que no salga nada más que la espalda, ponte de pie. Tengo que cambiar eso. Cámbialo. Tiene una preciosa espalda. 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 Bueno, chicos, ¿me ayudáis a recoger el material? ¿No lo traéis aquí? Bueno, los bancos. Rogelio, ¿cómo va el tema? Bien. ¿Bien? Venga. Es recoger todo el material, venga, ayudarle, ayudarle. Ayudarle a la recolección de material. Venga, vamos. Recolección de material. Madre mía. Nosotros no hacéis fútbol, ¿no? ¿Qué? Que no vayas a fútbol. No. 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 Espera para para un segundo. Para un segundo. Pará un segundo. Y bueno,